Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana Y que viva México, échale lo quiero Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla cebar a Tijuana Los enemes de la carretera a la monja no la revisaban Tal vez era respeto el convento, pero nunca se lo imaginaban Eran dos grandes contrabandistas y en su barba la droga pasaban El agente que estaba de turno en aquella estación de Nocalés Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarle ¿Qué de dónde venían y qué traigan? Dijo el jefe de los federales Muy serena contestan las monjas Vamos ropa de un arco anatorio Y las cajas que los de la troca son quesitos y leches de polvo Destinados pa' los huerbanitos Y si usted no me cree pues mi modo Y creo que las mujeres pueden oigar ¡Échale lo quiero! Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les conviene cocaína Con un gesto de burla a la gente Se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerbanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no hay mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y pensaron que la vi con tiempo Y sacaron una metralleta Y mataron a los federales Y sufrieron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Ellas han regresado al convento Y una cosa les aseguró Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que andan muy pesadas Y que viven ahí en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana